Buen día, mi nombre es Jorge Iglesias, tengo 16 años y soy miembro activo del Grupo Los Imparables. Buen día, mi nombre es Sorel Beis, tengo 14 años y miembro activo del Grupo Juvenil Los Imparables. Buen día, mi nombre es Alain Cuadra, tengo 16 años y soy miembro activo de Los Imparables. ¿Y quiénes somos? Los Imparables. El Movimiento Juvenil Los Imparables es un movimiento que trabaja en la prevención primaria de la violencia en Panamá, específicamente en la provincia de Colón. La provincia de Colón es la segunda provincia que más aporta al Producto Interno Bruto de este país. Y a pesar de esto, vivimos en medio de la desigualdad, la pobreza y la violencia, a causa de la corrupción en nuestro sistema de gobierno que hemos tenido en los últimos años, haciendo que nuestros jóvenes adolescentes hagan parte de las pandillas juveniles. ¡Basta ya! Los jóvenes adolescentes nos estamos empoderando para cambiar la realidad de nuestra provincia. Nosotros como movimiento buscamos para prevenir que los jóvenes adolescentes hagan parte de las demás de 40 pandillas que existen en nuestra provincia de Colón, a través de actividades culturales, deportivas, educativas y desarrollo personal, en conjunto con aliados estratégicos que nos brindan el apoyo, como lo son Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Seguridad. A través del baile buscamos combatir el ocio de niños jóvenes y prevenir que sean parte de las pandillas de nuestra provincia. A través del movimiento juvenil, los imparables, construimos también a la ODS número 16, que es la paz, justicia e institucionalidad sólida. Específicamente la ley 6.1, reducir significativamente toda la violencia. Contribuimos también a la ODS número 10, reducir la desigualdad. Todos somos iguales en el movimiento juvenil, los imparables. El siguiente ODS que contribuimos es el número 5, igualdad de género, ya que en el movimiento juvenil, los imparables, las chicas también tenemos el derecho. Porque no lo espero, lo sé, que me vayas a ver con tu futuro y mi futuro es ser más allá de lo que no. ¿Quieres ir a Chile para mí? Sí, hemos pensado ya a Chile, a un programa que lo... Somos jóvenes motivando jóvenes. No discrimines a Colón. ¿Y quiénes somos? ¡Motivantes! 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 ¡Motivantes!